Yo estoy rey que te he botao Esa mujer me dejó rebotao Enamorao, en Guañangao Yo estoy rebotao Yo estoy rey que te he botao Tengo allá abajo descontrolado Vuelto loco y acelerado Dime, es lo que puedo hacer, dime Pa' que de nuevo me mires Y así como antes me temes Dime, dime, dime Dime qué puedo hacer Si tú eres mi vida entera Cómo puedo hacer pa' que me quieras Chinchiririn, chinchiririn El corazón me hace chinchiririn Rucutucuplacuplín Cutucuplacuplacuplín Me hace así Chinchiririn, chiniririn El corazón me hace chinchiririn Rrraqueta, cuplacupa, plin, plin, plin Y no me deja dormir Chau, chau